Bueno, y teniendo en cuenta que vamos a hablar un poco sobre cada uno de los núcleos de los pares craneales que están en el tallo cerebral, que están involucrados en el proceso de glusión, tenemos que comenzar por el trigémino. El día de hoy vamos a hablar sobre el núcleo mesencefálico del trigémino mientras vemos cómo vamos quitando algunas estructuras anatómicas en esta imagen de 3D para poder llegar directamente hacia el tallo cerebral. En este punto que vamos a encontrar nos vamos a posicionar en la parte superior del tallo cerebral donde se encuentra el mesencefalo. El tallo cerebral está dividido por 3 pisos, mesencefálico, arriba, protuberancia en el medio, bulbo en la parte inferior. El día de hoy vamos a hablar del núcleo mesencefálico del trigémino que está justo en la parte superior, a la altura del mesencefalo, valga la redundancia. No se olviden que es muy importante que si el video se les corta lo busquen en el primer enlace, el link que los llevará a mi canal de YouTube de evolución y disfasia El Profetv, donde podrán ver el video completico. No se olviden de regalarme un like y compartir esta información ya que me ayudan a mi un montón y también ayudar a las personas que les sirve esta información para estudiar, para hacer mejores personales, para tener una mejor valoración clínica neurológica y al resto de las personas que les pueda interesar en otras disciplinas esta información. Este núcleo, hablando de que hay información aferente y eferente y entendiendo de que la información aferente es la que va desde lo externo hacia el sistema nervioso central y la información eferente es la que sale del sistema nervioso central hacia lo externo a nuestro cuerpo. Entonces, en ese orden de ideas, la información aferente que recoge de dentro de nuestra boca a nivel sensitivo viaja a través del nervio trigémino, ya de la rama mandibular en la parte inferior y de la maxilar en la rama superior para llegar hacia el tallo cerebral y ser su puerto de entrada, el núcleo mesencefálico del trigémino. En esta parte, el núcleo mesencefálico del trigémino condensa la información sensitiva de lo que hay dentro de nuestra boca. Nos ayuda a determinar si lo que estamos sintiendo ahí es suave, crocante, blando, líquido, etcétera, etcétera. Y así mismo, como nos ayuda a identificar las texturas, no solo en nuestro paladar, en nuestro piso de la boca, en nuestros dientes y en nuestras encías, sino que además de eso, tiene la función de ayudarnos a calcular la fuerza de la mordida. De tal manera que si lo que hay dentro de nuestra boca es un pedazo de coco, él le brindará la información a otro núcleo del trigémino del que hablaremos más adelante, que se llama el núcleo motor, le dirá qué tan fuerte debemos morder. Ese mismo núcleo nos ayuda a calcular que si lo que hay dentro de nuestra boca es un pedazo de gelatina o es un yogur, pues no tenemos que generar mordida, sino que tenemos que hacer otros movimientos promandibulares para el procesamiento, donde no tenemos que generar molienda.